¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la rombosa fiesta de aquil mi corazón pudo sentir De las oraciones, luces y voladores que solamente laten por ti Aquileña es la mujer y mi sueño volvió realidad Eres para mí lo mejor de lo bello que tiene el mayor Aquileña es la mujer y mi sueño volvió realidad Eres para mí lo mejor de lo bello que tiene el mayor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!